La Cámara de la Cámara Se asustó mucho y entonces le pegó con el rebenque al caballo para correr Pero el animal no respondía, se quedó plantado, asustado Y desde adentro del cajón vio salir la mano de una persona muy grande Que nunca podría caber dentro de ese pequeño cajón, nunca Entonces vio asomar el rostro de una persona que era solamente huesos Y asustado, sin saber qué hacer, se largó del caballo en el momento en el que esta aparición Estiraba la mano como para tocarlo Se tiró del caballo para el piso y esta aparición logró tocar el caballo Dice que es increíble, pero en ese mismo instante El caballo cayó tendido al piso sobre el amigo de mi padre Que no podía salir de abajo del animal Mientras veía como este cajón se perdía en la oscuridad Mientras veía como este cajón se perdía en la oscuridad Mientras veía como este糞